Tercer Encuentro Nacional de Coros PDVSA El maravilloso talento de la industria petrolera llega hasta sus hogares a través de la pantalla de PDVSA TV Va a ser todo un éxito como ha sido todas las actividades desde el recibimiento que nos dieron aquí los compañeros de PDVSA Gas ¡Gracias! Compañeros de la libertad en el campo de ventas, vida así Compañeros de canto sin amor, compañeros de la libertad En el campo de ventas, vida así Compañeros de canto sin amor, compañeros de canto sin amor, compañeros de canto sin amor Compañeros de canto sin amor, 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 compañeros de canto ¡Trabajo y tierra! ¡Trabajo y tierra! Petróleo y gas, petróleo y gas de de venta Petróleo y tierra Petróleo, petróleo, petróleo y tierra no más Petróleo y tierra Tu marcha de tu dignidad ¡Bajo tu gol, petróleo! ¡No luchas por patrábajo y tierra! ¡No se plantea un ambiente de competencia el día de hoy! El ambiente es de mucha camaradería El ambiente es muy fresco, muy amigable Muchas interpretaciones de altísima calidad Hemos podido disfrutar en este Encuentro Nacional de Coros de PDVSA Y en esta oportunidad vamos a hablar con los integrantes De la Coral Producción Oriente Especialmente con el director Víctor Vallenilla ¿Cómo estuvo esa presentación aquí En este Encuentro Nacional de Coros? Mucho mejor de lo que esperaba Gracias por la oportunidad de PDVSA TV Para nosotros transmitir lo que acabamos de hacer Para que todos los trabajadores a nivel nacional Puedan ver que existen poros Que PDVSA TV refuerza la cultura Y todo el trabajo que estamos haciendo Somos personas que elaboramos Pero siempre sacamos un tiempito para hacer este tipo de trabajo Y llevárselo a toda Venezuela Sigan disfrutando de PDVSA TV